Baby que se llenen por el guillo y la cadena Quieren matarme pero como me llegan Petidos de negros ready pa' los problemas Si paro rodando dime donde ella espera Baby que se llenen por el guillo y la cadena Petidos de negros ready pa' los problemas Ellos quieren matarme pero como me llegan Si paro rodando dime donde ella espera Baby que se llenen por el guillo y la cadena Petidos de negros ready pa' los problemas Ellos quieren matarme pero como me llegan Si paro rodando dime donde ella espera Y déjalo que se llenen total Ellos no van a hacer nada Porque es que ninguno se atreve Nadie me va a tocar Yo solo la cargo encima por si se quieren tirar Pa' que la mía llore mejor que llore su mamá Tenemos más papel pa' que a todos no hace falta nada Enemigos por pila pero que son pussy na' más Nigga me intentan copiar por el que a ninguno le sale Real nigga trap go cero coro con abs ¿Quién está poniendo GD que no se digan más? Pregúntale Isaías si no vamos pa' encima Joseando todos los días como no es 100 LA Atrae el peso como si brego en contabilidad En el cuello parece que tengo el fucking glacial Positiva mi mente que solo pienso en su mal Que pa' nada es que si yo coro no se va a llenar Yo lo sé ya hay por eso no va a confiar Baby que se llenen por el guillo y la cadena Tengo un ator engancha ready pa' los problemas Ellos quieren matarme pero como me llegan Si paro rodando dime donde ella espera Tengo un ator engancha ready pa' los problemas Tengo un ator engo Tengo un ator engo Tengo un ator engo